Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona. Conoce muy bien el club, me parece una decisión correcta que se queda. Entonces no tengo nada que añadir en esto, son opiniones. Las palabras en Italia se dicen, los lleva el viento. Creo que aún tiene margen de mayoría acerca del área, en los movimientos sin balón. Creo que va a mejorar porque tiene la humildad necesaria para mejorar. Tengo que pensar algunas cosas, incluido la portería, donde tengo que añadir que Courtois está bien. Creo que va a ser disponible la próxima semana para viajar con nosotros, que puede jugar el partido contra Cádiz. Hasta que la matemática nos da la liga, tenemos que pelear, luchar, porque lo estamos haciendo muy bien. La dinámica es muy buena para tener la dinámica buena y también para preparar bien los próximos partidos de Champions. Es importante que esta dinámica sea buena y haya solo una manera, que es intentar competir y sacar lo máximo. Ganar es lo mejor. Entonces, el partido de mañana es lo mismo. Hay que competir, luchar y intentar ganar. No. 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 No.